Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora la inquietud de la vecina Clara Quintero. Aprobamos cuotas extras y un copropietario se niega a pagarla. Elías, ¿qué podemos hacer? Bueno, fíjense, demandarlo. Es que, fíjense, este caso de Clara, ella nos lo plantea en su correo electrónico y nos dice que, bueno, que toda la comunidad se puso de acuerdo, que estas cuotas extras están plenamente justificadas, que la comunidad las necesita. Y en lo que ella nos narra es que sin más el vecino dice, no, yo no voy a pagar. Porque si el vecino dice, miren, yo en este momento tengo problemas, pero yo tengo un carro usado y lo voy a vender, yo estoy haciendo una venta de garaje, yo estoy buscando que un familiar mío me haga un préstamo. Bueno, conversamos y buscamos una fórmula. Pero si el vecino ya está negado tajantemente, tengan en cuenta un poquito de cobranza extrajudicial y nos podemos ir directo a la demanda por cobro de bolívares, fundamentada en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal. ¿Quieres ver cómo es el procedimiento? Entra en el canal de YouTube, micondominio.com.tv y ahí vas a escuchar, mira, a Tibair Altuve, Enrique Herrera, María Alejandra Parra, Elías Santana, Yelitze Cortés, a una cantidad de expertos que te vamos a decir cómo se hace la cobranza extrajudicial o cómo se hace la demanda por cobro de bolívares. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.